Tremenda asesina con un flow para matar Todo el mundo mira pero ella le da igual Karol y Khalid, sí La combi perfecta pa' olvidarse y se mueve Tú, la nena está sentida, se me pega como un tattoo Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga ese culo que se pega Uh, 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 como un tattoo Es que una vez que yo lo prendo nunca paro, paro Me cuidao que yo no hablo yo disparo, paro Ese que aún no sabes te lo dejo claro, claro El jugar conmigo siempre sale claro Reggaeton suave, labios mordidos Levantes que le bajan por el ombligo A más de uno y está perdido Una muñequita y una pelita de tino Dale bien suave, estás advertido Que es bien probable que te pises conmigo Y si tú quieres de lo prohibido Yo te doy duro mami, yo te castigo Tú, la nena está sentida, se me pega como un tattoo Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga ese culo que se pega Uh, 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 como un tattoo Vea, yo soy suavecita como miel y coco Siempre rica, dulce como arepas de choclo Y solo con mi mirada ella se puso mojada Tu novio se pone loquita cuando yo llego María, Jenny, Catalina y Sonia Amo a mis brasileñas y mis colombianas Dominicanas, borricuas, amo a mis mexicanas Y esta noche soy lesbiana, tú me das las ganas Oh, tú, la nena está sentida, se me pega como un tattoo Yo te doy garantía que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga ese culo que se pega Uh, como un tattoo Uh, 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 la bebé está agresiva con esa carita cute La tienen en marcha, todo su negra el juro Calita corta y trucas salen por el sunroo Ese culito suyo, todas las tienen Un brillito de tropero y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa nadie Métrame el que tiene ahí pa' yo probarle Que ya yo estoy calientita, ven y caile Un brillito de tropero y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa nadie Se desnuda y yo no dejaba de mirarle Ese tatuaje en la pardita me dejó sin aire Uh, la nena está sentida, se me pega como un tattoo Yo te doy garantía que nadie está más chimbado que tú Que Dios me le va a llegar Que Dios me le va a llegar Que se puló, que se pega Que Dios me le va a llegar Como un tattoo Hey, mami, como se le ve rico ese tatuaje No, 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 no Y ya yo te doy wan' Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres